Es el blonde en el beat, loco Es el Martin Gears junto a La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, lo suyo es fake La 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 ladran, copias de Drake La 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 ladran, fake fake La 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 ladran, fake fake La 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 la